Psicc做 ball Genial Si yo tambien reviva mi putos Vos agarrá las cosas Donde vos veas gente que se están construyendo Agarrá y tirálas nomás No esperá que se carguen Agarrá y tirálas completas ¿También les cuenta? No, no sé Pero vos agarrá Ah, sí, ¿me entendés lo que te digo o no? Las cosas, te digo, las motos A ver Acá Ah, mire, hay un bot, ¿ese también le disparo? ¿O no? Intenta, a ver, a lo mejor te haga Mira, acá, no ve que acá es el más rápido Épico Ah, sí, mira Épico Pero me da Épico ¿Este es el fusil? ¿Un semilla? No, el fusil, el fusil agarra, que ese tiene que hacer también Este Ah, su fusil Ese es tirador Ese tiene que agarrar, que ese es el misión Este, ok Deja tirar esta Épico, ¿no ve que sale el más rápido acá? Sí, Épico Y resalto No Épico No crema No crema ¿Dónde hay más sonilla? A ver, te quiero Esto ha sido un bebé Sí Está chido Ah, mire, este me puede hortar a duelo, ¿no? ¿No? Al bot Ahí está Krause Ya sé, ese Se metió a jugar Pelotudo ¿Qué es? ¡Revive, bebé! Atrás de ti Sí, ahí había, no Son los dudes ¿Te contó? Mmm, no ¿No? No Va, bueno, sí, sí, me contó Creo que sí Tiene más Oh, no Vení, que acá hay más gente Agarré la motosierra y el Smitter Acá atrás No, no, no Vení, vení No tires de ahí Acá está Acá está el bot Ahí Uy, los otros no son bot Acá al lado mío Acá está Tíralo, tíralo Eso, chacho Sí, tíralo En algún momento Le vas a pegar Mirá, acá hay más bots Matá a este Rematá a este Que está en el suelo Con la motosierra Rematá a esos dos Con la motosierra ¿Tenés? Creo que se me acabó la En la sierra, güey Vení, acá hay otra Ok Sí, güey, por eso Y luego Estaban hablando acá En la casa Entonces Voy a agarrar Sí, mirá Vos lo ves Ponerle que está ahí Agarrar punta Mantener cargado Y soltar el redobo Rápido, sí Tomás Así nada más La viento Sin cargar Sí, sí Ok, sin cargar Sí, fíjate que carga rápido Ahí está, ahí está Así nomás Ah, ya Cuando había gente Cuando había gente Este ¿Y que si la carga No pega más duro? No Ok ¿Qué más tenías que hacer? Este La bomba de choques La encuentran Me la prestan Este La del arma legendaria Épica Ahí quiere decir La zona, ¿no? La munición Ah, déjame ver Ah, también tengo que hacer eso Con tu bracito ese Bueno, ¿qué traes ese, güey? El otro Tengo que agarrar el bracito Y agarrar una tirolesa En el aire ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, Crozer? ¿Cómo estás, bro? Bien, ¿y vos? Bien Dándole aquí No pude No pude terminar De ver tu director Porque me dormí Sí, está bien, güey Ya Vení, vení Acá tengo uno Acá hay uno Me faltan un chingo De piezas Del pinche Chas, güey Ya hoy se acaba la temporada, señores Sí Tengo que aprovechar, güey Por eso, güey ¿Tenés moto cierre todavía? Se me acabó ¿Cómo es esta misión? Ya no tengo cierra Rebota en una plataforma de impacto Y cae de pisos más Sí, en el árbol Lo haces Bueno, yo le hice en el árbol Pero te tienes que llevar un flotí Un trampolín de esos que son objetos Que lo avientas y se transforma en trampolín Sí, ya lo hice Más imposible, güey Sí, tienes que caer desde nueve pisos Desde la punta del árbol se puede ¿Pero al suelo lo tiro O desde arriba lo tiro y caigo? No, estás arriba del árbol Lo pones arriba del árbol Y lo brincas así arriba del árbol Y luego ya caes hasta el suelo Tengo gente Tengo gente Ahí voy para allá Pero no te veo dónde estás Ahí Oye, tengo gente, güey Tengo gente Venía más gente Ahí voy para allá Bomba de choque Bomba de choque No, esa así que no la puedo encontrar, eh No está en ningún lado, güey Ni esa ni Google Aquí había gente hace rato, pero Uy, craqueadísimo Mota De impulso Mira aquí es el trampolín La plataforma de impacto Allá está el chabón ¿Tenés el naiper, vos? ¿Vos que tenés el naiper? Sí Allá A ver, güey También de otro lado me están apuntando, güey Vamos a ver ¿Cuánto hace que juegas? ¿Eh? No, mande, mande No, no, no Puta esto, güey Literal, en esta partida Por la ciudad Aún no hice Bien, hay que leer Pero me voy a decir Que tengo gente atrás También Puto Acá están todos, eh Acá de este lado Pueden ir alrededor Toma Me muero Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Puta madre Se me acabó esta mamada Cúrate, pendejo Es que te como que un poco de pinga Aquí estás No No, tenés que Ahí, sí, sí, ahí está mi tarjet A ver, me agarro todo, ¿no? Sí Sí Ahí tiene la tarjeta A ver si me puede reír Sí ¿Y qué más hay? Atrás, atrás tiene para reír Y también está S2, ¿no? Sí, sí, reírlo, reír Ven para acá, bro No te muevas, bro Pinche, bro Se anda moviendo ahí todo Como tlaconete, güey Y agarra la La corona ¿El coso ese para volar? Ah, sí, lo tengo Y anda donde te marco ahora Ah, sí, ya vi a la Esa madre, ¿no? Sí, sí Lo construíte, ¿eh? Ah, sí, claro Claro que sí Hay mucho que te compriste Oh, 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 oh Mejor a un huevo, ¿no? No, ¿sabes qué? Aguantame tantito ¿Dónde estás, imbécilo? No, pero yo estaba lejos, boludo ¿Sí estaba lejos? No, aguantame Sí, seguí reviviendo, Beli Espérame, espérame Aquí tengo la misión de cierre esa caja Ya, nada más rapidísimo Les juro que no me tardo Se los prometo ¿Qué es esto? ¿Nadie, choqué? Eso es imposible, güey A ver, ¿dónde están esos perros? ¿Y te revivieron, él? Estos hijos de puta, güey Apúntale, pendejo Ah, no mames No, si no le reí, güey Ah, güey, güey Ya le hice las canarias de choques, güey Vamos a ganar Dale, que dale Adiós, mamá Perdón ¿Qué pasa? Seguí formiándole Construíte, construíte, construíte Uy, la ganó, güey Uy, la ganó, güey Listo ¿Qué tal, eh? Yo tengo que hacer lo que me quedan del chavo, güey Uy, la ganó